¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Mi nombre es Lautaro Maizlin. Este es el resumen de Medianoche de la Televisión Pública. Para que termines y empieces el día bien informado. Hoy un día muy especial. Se cumplen 40 años de la Guerra de Malvinas. Hola Gabriela Previtera. Hola Gabriela Radice. Hola Lautaro. ¿Cómo les va? Reconocer, recordar es un día para la buena memoria. El deporte no ha sido ajeno, sin lugar a dudas. Porque mientras la guerra se desataba acá y en Argentina se hablaba de que íbamos ganando los ingleses, los futbolistas en España, donde se estaba desarrollando el mundial, se enteraban de la realidad. Vayamos a Río Grande con Florencia Rodríguez y después vamos a estar con todo el despliegue de la televisión pública recorriendo diferentes puntos. Muy buenas noches. La Uto y Equipo. Estamos trabajando desde Río Grande, Tierra del Fuego, con una temperatura realmente muy baja de un grado. En lo que es esta vigilia a 40 años de la Guerra de Malvinas. Podemos ver que en la previa del acto central ya están todas las formaciones en este lugar. La gente se ha acercado a pesar del frío, a pesar de la hora también. Muchísimas familias, muchísimos niños, muchísimos jóvenes. Porque en este lugar los excombatientes de Malvinas son muy respetados porque cumplen día a día un rol social. Es por la cercanía a las Islas Malvinas, es por la función que han cumplido, es por el compromiso, es por la emoción también. A 40 años las lágrimas siguen en sus ojos y es por eso que este acto es multitudinario en este lugar. Y es muy emocionante lo que se vive en la provincia en general. Hablábamos antes de un acto central que tendrá como principales oradores autoridades nacionales y provinciales. Nos quedamos trabajando aquí desde la vigilia a 40 años de la Guerra de Malvinas, aquí en medio de la emoción, en medio de las lágrimas, sin de un pueblo que celebra en cierta manera esta participación y estos héroes que hoy pueden contar la historia. Gracias Florencia. Río Grande es la capital nacional de la vigilia por la Guerra de Malvinas. Esto se dictaminó en el año 2013, además es el lugar más cercano de las Islas Malvinas, está a 600 kilómetros.